En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrenda de víctima al amor misericordioso. Explicación del acto de ofrenda, especialmente desde el Padre, el Padre ha entregado al Hijo Único. Lo comenta el Padre Letel. Este acto de ofrenda es la más bella expresión del cristocentrismo trinitario de Teresa. Después de la invocación inicial a toda la Trinidad, nuestra Santa se dirige sucesivamente al Padre, que le ha entregado a su Hijo Único, a Jesús en el misterio de la Eucaristía, de su pasión, de su rostro y de su corazón, y al Espíritu Santo como fuego de amor y olas de infinita ternura. Teresa se ofrece toda ella como holocausto al fuego del Espíritu Santo, y en este fuego se ofrece a Jesús en la Iglesia, su esposa. Por Jesús ella se ofrece al Padre como hija en el Único Hijo. Se ofrece al Padre por Jesús en el Espíritu Santo, ofrenda bautismal, ofrenda trinitaria, cuyo centro es siempre Jesús. Esta oración es una magnífica ilustración del símbolo bautismal de nuestro credo, donde Jesús es contemplado en el centro de la Trinidad, entre el Padre y el Espíritu Santo. Uno nota desde el inicio la expresión de los dos grandes deseos de Teresa, salvar a las almas que están en la tierra, es decir, salvar todas las almas, y ser santa, dos deseos inseparables que son el objeto de su esperanza. Teresa llama a Jesús, mi esposo y amado mío, esta realidad del amor esponsal de Cristo, es fundamentalmente en ella expresada sobre todo en la perspectiva de la vida consagrada, como se encuentra, por ejemplo, en su oración en el día de su profesión, publicada en Historia de un alma justo antes de esta ofrenda. Pero aquí en el acto de ofrenda, la perspectiva del amor esponsal es más profunda y más amplia. Esta perspectiva concierne a todo bautizado, hombres o mujeres casados o consagrados. Toda alma está redimida y desposada por Jesús mediante la gracia del bautismo y toda alma está llamada a vivir plenamente esta gracia hasta el matrimonio espiritual de la santidad. La breve referencia a María en la ofrenda de Teresa es en realidad esencial y para comprender su importancia conviene referirse a la consagración de San Luis María Griñón de Monfort. María es nombrada en nuestro credo, en el corazón del misterio de la encarnación. Es por ella y en ella que el Padre nos ha dado a su Hijo único por la acción del Espíritu Santo. San Luis María ilumina este papel único de María en el movimiento descendente de la encarnación y en el movimiento ascendente de nuestra divinización, dice el Padre Letel preciosamente. De manera más explícita que Teresa, él sitúa su consagración en la perspectiva bautismal y como ella, él se refiere a la Eucaristía. Su simbólica esclavitud de amor corresponde exactamente con aquella del holocausto de amor. Estas dos fuertes expresiones bíblicas se refieren igualmente al sacrificio de la cruz de aquel que ha tomado la condición de esclavo por nuestro amor. Los manuscritos B y C, lo mismo que los últimos escritos y las últimas palabras de Teresa, nos muestran cómo vivió y renovó continuamente su ofrenda al amor misericordioso hasta el último latido de su corazón, hasta el instante de su muerte, pero siempre con nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones, con esta extraordinaria creatividad que la caracteriza. El manuscrito B, escrito en septiembre de 1896, es la obra capital de Teresa. Es entonces cuando ella toma claramente conciencia de la inmensidad de su vocación, ser el amor en el corazón de la Iglesia y proponer su ofrenda no solamente a las hermanas de su comunidad, sino también a todas las almas. En su carta de introducción, dirigida a su hermana y madrina, María del Sagrado Corazón, nos muestra cómo su propia audaz confianza de llegar a ser una gran santa. Debe ser la misma esperanza de la santidad para todos los pequeños que seguirán su camino, dice ella. Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña en todas las almas, el alma de tu Teresita, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor. Es decir, a la cima de la santidad, según la simbología de San Juan de la Cruz, el corazón de este manuscrito es la gran oración de Jesús escrita por Teresa el 8 de septiembre de 1896, sexto aniversario de su profesión. El alma de esta oración es siempre el acto de amor, ahora extendido a la Iglesia. Dice ella, En esta oración Teresa dilata su ofrenda en las dos dimensiones antinómicas de la infinita grandeza del amor que encierra todas las vocaciones, que abraza a todos los tiempos y lugares y la pequeñez de la criatura. Dice ella, No soy más que una niña, impotente y débil. Sin embargo, es precisamente mi debilidad lo que me da la audacia para ofrecerme como víctima a tu amor, oh Jesús. El amor me ha escogido a mí, débil e imperfecta criatura, como holocausto. ¿No es esta una lección digna de amor? Sí, para que el amor quede completamente satisfecho, es preciso que se abaje hasta la nada y que transforme en fuego esa nada. Lo sé, Jesús. El amor solo con amor se paga. Por eso he buscado y hallado la forma de aliviar mi corazón devolviéndote amor por amor. Las últimas líneas de esta oración se refieren siempre a esta misma ofrenda, pero extendida a toda la multitud de almas pequeñas, es decir, a todos aquellos y aquellas que seguirán el camino de la pequeñez evangélica. Dice ella, oh Jesús, no podré yo decir a todas las pequeñas almas cuán inefable es tu condescendencia. Estoy convencida de que, si por un imposible encontrases un alma más débil y más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores, con tal de que ella se abandonase con entera confianza a tu misericordia infinita. ¿Pero por qué estos deseos, Jesús, de comunicar los secretos de tu amor? ¿No fuiste tú y nadie más que tú el que me los enseñó? ¿Y no puedes entonces revelárselos también a otros? Sí, lo sé muy bien y te conjuro a que lo hagas. Te suplico que hagas descender tu mirada divina sobre un gran número de pequeñas almas. Te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas dignas de tu amor. Al recordar estas líneas fueron escritas el 8 de septiembre en la fiesta de la Natividad de María, uno puede recordar la insistencia de Teresa sobre la pequeñez de María recordando su profesión. En el manuscrito A escribió ¡Qué mejor fiesta que la Natividad de María para convertirse en la esposa de Jesús! Era la pequeña Santa Virgen quien un día presentó su pequeña flor al pequeño Jesús. Pero sobre todo, es en su última poesía ¿Por qué te amo, María? donde destaca la pequeñez de María como su más grande privilegio durante su vida en la Tierra. María es aquella alma aún más pequeña que Teresa y todavía más colmada de gracia, más abandonada con una total confianza en la misericordia infinita. En el manuscrito C, escrito en junio de 1897, Teresa escribe la fecha del 9 de junio, segundo aniversario de su ofrenda, como el punto final del relato dramático de su gran prueba contra la fe. Como María junto a la cruz, Teresa vivió aquello que Juan Pablo II llamó Kenosis de la fe en Redentoris Mater 18. No la duda o la falta de fe, sino al contrario, la fe más heroica y la más probada. Según las palabras de Teresa, es Jesús mismo quien me ha hecho descubrir el drama del ateísmo moderno. Él permitió que mi alma fuera invadida por las más densas tinieblas. Siendo la hermana de todos los ateos que ella misma llama mis hermanos, aceptando sentarse a su mesa llena de amargura, ella intercede por su salvación, como lo había hecho por Prancini con la misma confianza, pero ahora con el matiz del amor fraternal que es la cuerda dominante del manuscrito C en resonancia con las otras tres cuerdas del amor esponsal, maternal y filial. Siempre fiel a su gran deseo de salvar las almas que están en la tierra, ella añade ahora a aquellos que están aparentemente más lejos. En las últimas páginas del manuscrito C, Teresa comenta un texto de las Sagradas Escrituras, las palabras que la esposa dirige a su esposo al comienzo del cantar de los cantares, atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Esta nueva síntesis del yo y del nosotros unifica y desarrolla de un modo maravilloso el doble deseo de la santidad personal y salvación universal que expresó al comienzo del acto de ofrenda. Se vuelven a encontrar aquí los dos grandes símbolos del agua y del fuego. Cuando se refería a su ofrenda, Teresa hablaba de los ríos o mejor dicho de esos océanos de gracia que han inundado mi alma. Ahora ella evoca con fuerza el movimiento de retorno de esta misma agua viva del Espíritu Santo. Como un torrente que se lanza impetuosamente hacia el océano arrastrando tras de sí todo lo que encuentra a su paso. Así, Jesús mío, el alma que se hunde en el océano sin riberas de tu amor atrae tras de sí todos los tesoros que posee. En el corazón de Teresa la gracia del bautismo se ha transformado en este torrente poderoso e impetuoso que arrastra a una multitud de almas en el océano del amor de Jesús. Y es entonces cuando Teresa se atreve a apropiarse de la gran oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Por él, con él y en él, viviendo en plenitud su sacerdocio bautismal, ella se remonta a la fuente primera que es el Padre. Vamos a pedirle a Teresita del Niño Jesús que nos regale por el don de piedad el sentirnos verdaderamente hijos de Dios y vivamos como tales al realizar nuestra ofrenda al amor misericordioso. Rezamos, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os agradezco todos los favores, todas las gracias con que habéis enriquecido el alma de Teresa del Niño Jesús durante los 24 años que pasó en la tierra. Y por los méritos de tan querida Santa te pido que me concedas la gracia de poder ser una de esas almas pequeñas por las que ella pidió viviendo esta entrega perfecta, eficaz y absoluta de mi persona a tu amor misericordioso. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, maestra de la ofrenda de víctima al amor misericordioso. Prova por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere. Amén. Amén. Gracias.